¿Cómo empieza Maurevos? Pues bueno, a decir verdad, estaba en la estación de Niza, de vacaciones, esperando la llegada de un tren. Y se me ocurrieron estas historias. Pero para esto necesitaba una coproducción hispano-francesa. Y eso era más complicado. A decir verdad, este año viajé a Cannes, asistí al festival de cine, donde pude obtener los contactos suficientes. Contactos como Serge Leloup, base fundamental de esta película. Sin él, este proyecto no podría haber salido adelante. Si, Amor Vox nació de un proyecto inacabado. Algo que quedó en el quintero. Pero yo lo saqué adelante. Se lo debía a los actores y a todos los que me apoyaron en el proyecto anterior. Y es una forma de decir gracias, sin olvidar a mis amigos. Estuvieron geniales. Pedro Moreno, por ejemplo, el que realizó el diseño del vestuario. Y me creó esta fabulosa Natasha Kurikova, de portada, para mi libro. Esta película tiene muchos momentos carácter. Sobre todo, la aparición de Manuel. ¿Puedes repetir la pregunta? Si, ¿se debe estar enamorado de un escritor a la hora de hablar de amor, como usted habla en este caso? O la aparición de mi ángel de la guarda, que también lo es en mi vida real. Fernando Frances. Entonces, por eso creo que esta película, más que una película, es un gran abrazo a todos los que estuvieran conmigo para realizarla. Llevar un proyecto de cine independiente a la gran pantalla es un trabajo bastante duro. Si tenemos en cuenta de que nos tenemos que hacer cargo de la producción, de la dirección y algunas veces del guía. Os aseguro, es como un gran rompecabezas. Entre otras sorpresas de esta película, encontramos a Thirma. Es una mujer magnífica, amiga, fantástica y profesional, como la copa de un pino. Me encantó trabajar con ella. O te ayudo porque cojeas, o directamente a la lucha. Mi personaje es Julieta. Es una mujer elegante, francesa, sensible. Está muy enamorada del escritor y también está muy dolida. El escritor es el típico artista que vive poli para el trabajo y que se olvida totalmente de la parte que tiene hablando. Ese soy yo. Ese eres tú, sí. Entonces ella sufre mucho por ese motivo. Sufre pero no quiere dejar ver que sufre. Tiene como dos caras. Una parte ahí fuerte, tenso. Y en definitiva, lo que ocurre es que tiene una parte de todos en la lucha. Porque él vuelve a encontrar el amor, una lucha humana. Y bueno, pues eso a Julieta la destroza. Y en los fines, su opción es que se hunde. O va a ser todo. Y no te dirás el cuento. Con Rodrigo y Karen ya trabajé en la película anterior, Five Colors. Y me encanta su simbiosis. Es tan natural. No me dan trabajo alguno. Yo le doy las indicaciones justas y ellos se crean sus propios personajes. La verdad que es una maravilla trabajar con ellos. No sé, a mí me emociona mucho esa idea. A mí también, pero es que no está mal. Así, pero como para allá. Así como para allá. ¡Oh, mi amor! Tampoco no me da más. Sí. Entonces. No quiero... ¿Y yo? Dame el libro. Estaba leyendo el libro cuando de repente aparece. ¿Qué quieres? Vamos a mirar la tele un poco. Se llama Daniela Chayru. Ese es un caso serio porque es su primera aparición en cine. En realidad... A Daniela me la presentó un gran amigo mío. Me dijo que le diera una oportunidad. Y como no dejo de buscar nuevos talentos, no me pareció mal. Pues se trata de la vida de una mujer que quiere con locura a su pareja y quiere ser feliz con él. Pero no hay manera. Él siempre está trabajando día y noche. Ella está haciendo esfuerzos en todo momento para atraer la atención, para... Pero no. Os dije que esta película tenía muchas sorpresas. Por ejemplo, la maravillosa orquesta de señorita de la Camerata Romeo. Este es el elemento fundamental para narrar la historia de este escritor enamorado. Esta película se compone de varios elementos. O sea, música, pintura. Pero lo que hay que destacar es la historia de este escritor. Que tiene una encrucijada del amor. El enemotip de esta película es la soledad. De qué hacemos cuando estamos solos. De cómo nos sentimos. De cómo sufrimos. Y qué esperamos de los demás. Mientras yo le enseño a bailar a Daniela, os presentaré la canción de la película Parece Mentira, de Rafa Lagarsel. Con las imágenes del Grupo Teatro La Luciérnaga, de la Fundación ONCE. Entonces es tuya pa' siempre mi alma batida Parece mentira Que al hacerte el amor yo siento que es mi vez primera Que nací pa' vivir a tu lado y morirme a tus veras Que aguardabas paciente pa' mí aunque no lo sabía Parece mentira Que viviendo tan cerca jamás No hayamos cruzado Otra maravilla de la película es Antonia Paso La actriz ya había trabajado conmigo en Buscando a Emma Pero ahora quería que me haga este papel tan especial Parece mentira Trabajaría conjuntamente con Fernando Manuel Lozano, alias Pipo Es un gran actor del Grupo Teatro La ONCE Víctor Dupla Es un gran director que lleva el Grupo Teatro La Luciérnaga, La ONCE Representando historias mínimas Me ofreció incorporarse escenas de estas personas en la película Y me pareció una idea maravillosa Que hayas estado viviendo engañado en los brazos de tiempo Que aguardaban a golpes de odio con mis ilusiones Cuando me delineados Vea, comíamos Y ahora me siento a tu lado como hoja en el viento Parece mentira Preciosa la canción, ¿no? Bueno, ahora Pablo Raya os va a presentar a los actores de las Historias de Amor Ojo Y realmente es una mujer muy controvertida. Es simplemente lo que le ocurre allá por dentro, que para esta mujer lo más profundo es esa desnudez, hasta donde ella puede llegar a sentir. Es una relación muy traumática con un hombre al que está enamorada, que además ha sentido joven, increíble. Es una actora internacional también, que ha trabajado muchísimo en teatro y bueno, pues la verdad es que ha sido un placer hacer un gober así, porque no tiene nada que ver a lo que yo soy y realmente no es lo que te digo. Es una mujer todo lo contrario a la tía sexy, guapa, segura. Es todo lo contrario a eso. Y ha sido muy bueno, muy buena la historia y a mí me costó bastante currarme. Concretamente, cuéntame un poco, por favor, cómo ha sido esta experiencia, rodando para el cine español. Sí, es un poco diferente, pero es interesante para mí. Es interesante trabajar con Alex, es un poco diferente de lo que yo trabajaba, pero es una experiencia increíble y interesante estar en un país diferente, en un idioma diferente. Y es un poco diferente, pero 45 años, en un poco más divertido. Así que no me está preocupado, como un poco más divertido con el que es un puente, pero, no sé más, el bello de Porto Nicolás, que Yatia y Alex se han hecho en un poco, pero en un poco, por fin, que se han participado en una gran competencia. Pero, como diría, mi amigo, que estaba buscando esta mujer, Atena, que nunca ha visto, nunca conocido a ella, pero he escuchado muchas cosas sobre ella. Y es un hombre extraño que empieza a buscar a esta persona. Así que, empezó a trabajar en una pequeña oficina en Londres. Desde el principio, estaba haciendo los mejores trabajos posible. Porque su padre no le gustó. Sabía su padre y sabía que era muy riqueza. Y sabía que hizo su decisión de trabajar y hacer su vida. Ok. Por fin, tenemos la oportunidad de tenerte aquí sentado. Todos tus actores hablando de ti. De lo maravilloso que ha sido el trabajo contigo. Lo fácil que ha sido. Las actividades que das. Por fin, ¿qué tenemos aquí sentado? Bueno, pues, facilidad de enoja. Yo le he dado mucha caña porque era lo importante de eso. Cada actor tenía que poner parte suya. Cada actor tenía que buscar ese personaje. O sea, yo le he dado la pauta. Y ellos iban, poco a poco, descubriendo ese personaje. Ellos tenían que hacer, digamos, un poco salida dentro de ellos. Ese personaje bienvenido. Todo ocurrió lo mismo. Todo un poco. 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 Todo un director. Da algo. Y recibe algo a cambio. Que era transformado. De cuando. Sí. Esa adaptación. De una historia. Un poco transformarlas. Y darle las formas. Y tal. Y paso a paso. O sea. Como después de 3 películas. Pensación. Bueno. O sea, he hecho 3 películas. Yo no tengo fuerza. Pero tengo que Incredible deer income. Que yo filtro. Y de mucha energía me permite todo ese miembroco sers. O sea, yo estoy intentando, por muchísimas gracias a ti, y gracias por si te lo menciono, íbamos a tener la equinoccia de la película. Quizás para mí nunca acaben los proyectos. Yo seguiré haciendo cine, porque es lo que amo. Dicen que yo soy un poco loco, un poco bohemio, un poco soñador. Pero son elementos fundamentales para un director y para contar historias. Y yo tengo esa necesidad, como cualquier otra que puede tener cualquiera. En la película podrán descubrir planos que evocan a la pintura, impresionista, realista, contemporáneos, que forman parte de un todo de mí. Sí, son parte de mí. Todos los elementos puestos en esta película tienen algo que ver conmigo. Tanto las pinturas, como las poesías, hasta inclusive la música. Y cómo olvidarme de este amigo de París, artista, plástico, muy reconocido, que me acompaña acá en el metro y que me acogió en su casa durante el rodaje de la película. O esta maravillosa Atenas que me regaló Cristina Ojeda, la hija de Fernando, un buen amigo mío. Muchas gracias por ver mi making of. Y recuerden, si alguna vez tienen un sueño, no dejen de luchar por ello. Yo lo conseguí, y ustedes por qué no. Así que, un abrazo muy fuerte y hasta la próxima película. Gracias. Parece mentira Que aparezca un rayito de luz de nuevo en mi vida Que ilumine mis días sin tener respuesta siquiera Que ahora que ya no creo en el amor De amor ya me muera Parece mentira Como pasa en los cuentos tan solo Haz una mirada Y te juro que no creo yo Y en los cuentos de hadas Desde entonces Todo yo pasó en mi vida CC por Antarctica Films Argentina